En La Habana, el saldo de la represión oficial contra los manifestantes que salieron desde el domingo a las calles para exigir libertad es de un muerto, además de 114 detenidos. Ese es el saldo de las protestas registradas en Cuba el domingo pasado. El Ministerio del Interior confirmó el fallecimiento de Diubis Labrensio Tejeda, de 36 años, quien participó el lunes pasado en una protesta en La Habana. Las autoridades afirmaron que Tejeda participaba en los disturbios. El movimiento San Isidro y un grupo de intelectuales y universitarios disidentes publicó una lista con los nombres de los detenidos. En el informe destacan el artista Luis Manuel Otero Alcántara y la reportera independiente Camila Acosta, quien colabora en el diario ABC de España. La agrupación opositora afirmó que lleva 32 horas sin conocer el paradero de Otero Alcántara.